Ay, qué casualidad, que hasta el sol tuvo ganas de verte Y hasta miedo me da, que esta madre me escuche y te encuentre Te hice esta pa' hacerme viral, pa' que TikTok hiciera lo suyo Que mi sueño se hiciera real, pa' que yo fuera tuyo ¡Hey! ¡Chelo Ramírez! Chelo Ramírez